La Church of Satan o Iglesia Satan en español fue fundada por el señor Anton Sándor Lavey en el año 1966 sin embargo el día 29 de octubre de 1997 su fundador falleció desde ahí esta es liderada por el señor Peter Gilmore así que bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de su biografía y su obra el diablo saca lo mejor de nosotros pero solo si no creemos en él Peter Howard Gilmore nació en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, Estados Unidos siendo un niño se sentía muy atraído por los animales, la naturaleza, la exploración y la lectura actualmente es quien lidera la iglesia de Satan fue él elegido por sus miembros para proseguir con esta responsabilidad desde entonces Peter descubrió la biblia de Satan en su adolescencia aquel libro que marcó un inicio del satanismo contemporáneo él lo descubre a los 14 años y al haberlo leído afirma que encontró que él había nacido siendo satanista una de las ideas que más le atrajo para unirse a esta iglesia fue estar en contra del sendero de la mano derecha es decir en contra del cristianismo, el catolicismo y las demás religiones tradicionales que se ven en estos lugares llenas de inmoralidad e hipocresía para él así es como él las define en el año 1982 Peter y su esposa Peggy Nadramia fueron aceptados en la iglesia de Satan por el mismo Anton Sandor Lavey convirtiéndose en uno de sus seguidores de más confianza además de esto se hicieron uno de los más partícipes de esta organización ellos aseguran que se sintieron muy conformes y muy cómodos en la iglesia de Satan porque allí encontraron personas que eran artistas, filósofos, poetas, escritores, pintores, lectores y entonces todas estas personas se reunían muy seguido a discutir temas del satanismo ateísta Peter tiene un título de una maestría en composición musical ya que estudió cine y música, es un amante de lo artístico tanto que en el año 1989 creó la primera revista satanista titulada Black Flame o La Llama Negra en español llegó el año 2001 y en esa época Peter fue nombrado el sumo sacerdote de la iglesia de Satan desde ese momento no ha dejado de ejercer su profesión de la mejor manera ha sido entrevistado en diversas ocasiones por programas de radio, de televisión, revistas e internet en donde siempre muestra su punto de vista en cuanto al satanismo y saca de duda a muchas personas también en estas entrevistas así como saca de duda a muchas personas desmiente algunos mitos de la sociedad mitos que ya conocemos como por ejemplo los pactos con el diablo, los pactos con el demonio que siempre es un tema que la gente al escuchar la palabra satanismo adhiere estos temas a lo que estamos hablando tiempo más adelante también su esposa fue nombrada sacerdotisa de esta iglesia se conoce como la magistra nadramia su profesión es la prensa es decir las revistas, los diarios, la comunicación entonces ella es la encargada hoy en día de hacer lo que son todas las revistas y imprimir todos los libros de la iglesia de Satan y algunas de otras organizaciones vinculadas a esta iglesia también debo aclarar que no solo los libros satánicos están escritos en inglés ellos los tienen en diversos idiomas estas dos personas como pareja aseguran que su objetivo es expandir el satanismo por el mundo de una manera responsable ellos son quienes administran el sitio web churchofsatan.com este es el sitio internet satanista más confiable actualmente ya que es directamente creado por los líderes de la iglesia de Satan Peter es el creador de un libro llamado las escrituras satánicas el cual abarca temas que son muy importantes para la filosofía del satanismo por ejemplo la música, el arte, la estética, entre otras cosas es un homenaje a Anton Lamey como fundador también contiene viajes en el tiempo es decir algunas historias bastante interesantes no solo de ellos sino de otras organizaciones que han influido en la creación del satanismo y también contiene algunos rituales que no habían sido enseñados la boda satánica, el rito fúnebre satánico, el poderoso rito de Ragnarok, entre otros acerca del tema de los rituales Peter Gilmore opina lo siguiente el ritual se llama alta magia y no es un culto es una forma teatral de autoterapia como una catarsis que le permite al satanista su objetivo principal disfrutar su vida Anton Lamey describe tres tipos de rituales compasión, lujuria y destrucción los rituales de compasión son para bendecirse a sí mismo y a los que quieres en tiempos de dificultad lujuria es una forma controlada de fantasía sexual mientras se logra el orgasmo esto se hace solo, no en grupo y destrucción es una maldición para aquel que voluntariamente te ha hecho daño a ti y a los que quieres este ritual puede incluir clavar alfileres en un muñeco o leer una descripción dramática de los daños que uno quiere hacerle a esa persona que ha sido maléfica contigo según el magus Peter Gilmore el bien y el mal se pueden considerar como valoraciones subjetivas el satanismo debe ser juzgado de acuerdo al conocimiento de cada persona que dice manejarlo es una herramienta que puede mejorar la calidad de vida de una persona que naturalmente es carnal escéptico, pragmático, materialista, entre otros aunque la visión egocéntrica necesita responsabilidad personal por los éxitos y los fracasos de cada uno ya que puede ser desafiante para la mayoría hay que defender la unión de la libertad con la responsabilidad según él esto puede asustar a las personas que no sienten que pueden controlarse a sí mismas a menos que se vean obligadas a seguir unas leyes unas leyes que puedan restringir sus acciones los satanistas son audaces capaces de respetar las normas de comportamiento social civilizados por su propia voluntad sin necesidad de dictados de algún legendario señor supremo natural esto que quiere decir que la responsabilidad va en uno mismo uno se debe comportar según la ley es decir, yo debo respetar a las demás personas de la sociedad pero no lo tomo como un pecado y respeto a alguien no, lo tomo como mi responsabilidad estoy mal si le falta el respeto a alguien si lo golpeo, estoy mal yo no es que yo esté mal frente a los ojos de alguien no, estoy mal frente a los ojos de la sociedad y frente a mis propios ojos, mis acciones están quedando muy mal ante los demás el símbolo de satanás es utilizado solo como una proyección externa de lo que hay en nosotros y eso es lo que hace una línea divisoria entre las personas que comparten nuestro secularismo porque satanás es solamente un símbolo de inspiración otros ateos encuentran diferentes formas de inspiración igualmente y símbolos para estimularse el infierno es solamente un mito es un mito que sirve para amenazar a la mayoría de los adherentes de las religiones comunes a hacer estas personas obedientes de sus leyes a que no falten a sus cultos, etc. un satanista considera que una situación es infernal si se tratara de algo profundamente desagradable de lo que no sería fácil escapar ahora voy a hablar de algo que dice Peter como líder de la iglesia de Satán del por qué no hay otras iglesias de Satán en los diferentes países esta es solo la de los ángeles es decir, la que fundaron desde el principio es la única que hay legítima de esta organización Peter afirma que la política de la iglesia de Satán no ofrece membresías por las siguientes dos razones si somos muy pocos la gente es demasiado hostil y desecha nuestras ideas y si piensan que somos demasiados pueden hacernos daño está más que claro que hay muchos satanistas alrededor del mundo sin embargo la iglesia de Satán es muy celosa con este tema ya que algunas organizaciones toman su nombre para vincularlas con actividades que no tienen nada que ver con esta iglesia hacen unas ideas que distorsionan a la idea principal y por lo tanto no merecen ni el respeto ni la atención de ellos como por ejemplo algunas organizaciones que toman parte de la filosofía del satanismo ateísta y afirman que se pueden hacer pactos con demonios con seres malignos etcétera que se pueden hacer rituales para obtener dinero fama, riquezas, éxito, material etcétera obtener beneficios a cambio de hacer algún favor a esta entidad entonces por este motivo es que no hay una iglesia de Satán oficialmente en ningún otro país si hay algunas pero son creadas por gente que no tiene algún vínculo legal con la iglesia de Satán la principal digamos que fue creada en Los Ángeles por eso en Latinoamérica en otros lugares no está esta organización legalmente hay solo una y esto sería todo en el video espero que les haya gustado la información que les haya servido voy a dejar aquí al lado un enlace a otro video por si les interesa tener otra información de algún otro tema y nos vemos en una próxima ocasión abajo en la descripción del video dejo algunos enlaces de audiolibros y otras series que tenemos aquí en el canal por si les gusta pueden pasar a visitar muchas gracias y nos vemos